Bien, buenas tardes. Quienes habla, Sandra Reyes. Les doy la bienvenida a este webinar sobre la convocatoria fría 2023. Vamos a tener un espacio de presentación y consultas. La presentación estará a cargo de Alesia Zucchetti, coordinadora de proyectos de investigación y cooperación del ACNIC. Y antes de pasar con Alesia, para quienes ya conocen o para quienes participan por primera vez en un webinar del ACNIC, voy a contarles algunos detalles para que puedan aprovechar al máximo la presentación. Vamos a estar en esta sesión aproximadamente 60 minutos. Durante todo este tiempo ustedes van a poder realizar las preguntas que tengan en el panel de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de la plataforma Zoom. Vamos también a contar con la participación y apoyo de Clara Cremona, ella es asistente de proyectos de cooperación del ACNIC, que también estará respondiendo las preguntas sobre la convocatoria fría. Y también importante, dado que este webinar es en español, vamos a contar con interpretación simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Y bueno, para finalizar, este webinar está siendo grabado y en los próximos días vamos a tener la grabación para que vuelvan a verlo en la página del ACNIC, en la sección webinars. Así que bueno, esto es todo por mi parte, muchas gracias por la atención y ahora sí vamos con Alesia. Alesia adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias Sandra. Bienvenidos a todos y muchas gracias por el tiempo en esta sesión. Por nuestra parte, vamos a participar, como comentaba Sandra al inicio, con Clara Cremona, mi colega del área de cooperación, que se va a ocupar de también responder algunas de las principales consultas que puedan llegar a surgir en esta instancia. El objetivo de este espacio de presentación y consultas es abordar algunos de los aspectos que normalmente no presentamos en las presentaciones acerca de la convocatoria fría, puntualmente relacionados a la postulación en esta etapa inicial que actualmente, como saben muchos, se encuentra abierta. Así como también qué ocurre luego con aquellos proyectos que efectivamente son preseleccionados y pasan a postular el proyecto completo y finalmente también realizar algunas recomendaciones respecto al proceso. Así que siéntanse libres de realizar todas las consultas por un tema de tiempo. Aquellas que no puedan ser abordadas durante la sesión, vamos a darles respuesta a través del correo de Frida. Bueno, puntualmente Frida, como muchos saben, es un programa de apoyo a proyectos, iniciativas y soluciones para el fortalecimiento de Internet en la región. Es organizado y coordinado por LACNIC, consta de un llamado anual, abierto y público, que se realiza bajo la guía de un jurado externo, compuesto por expertos regionales en las categorías y ejes temáticos que son definidos para cada convocatoria. En este caso y este año puntualmente, los miembros del jurado son Andrés Lombana Bermúdez, Antonio Moreiras, Carolina Guerre, Ilan Meléndez y Mauricio Oviedo. Frida cuenta con 19 años desde su creación y en este periodo ha evolucionado la convocatoria anual, también intentando responder a través de los ejes temáticos y las categorías a los desafíos y a la evolución de los desafíos en lo que es el desarrollo de Internet a nivel regional. En este periodo se han apoyado 122 proyectos bajo la modalidad de subvenciones, así como 7 escalamientos de proyectos, o sea, bajo una modalidad que existía anteriormente, para continuaciones y fases ulteriores en el desarrollo de un proyecto. Y también se han destacado 47 proyectos, iniciativas o soluciones bajo la modalidad de premios a nivel regional. Frida cuenta con dos modalidades y tipos de apoyo. Por un lado, las subvenciones que buscan brindar financiamiento hasta 30.000 dólares, así como también apoyo técnico y seguimiento, lo cual es particularmente importante para las organizaciones también que son seleccionadas efectivamente. Y se centra en proyectos con una duración máxima de hasta 12 meses. Por otro lado, tenemos los premios que buscan distinguir y destacar a proyectos, iniciativas o soluciones que presenten evidencia concreta de impacto y de resultados específicos, ya sea que se encuentren, en este caso, finalizados o en curso. Y en este caso, se brinda un premio equivalente a un monto de 10.000 dólares. Las categorías de beneficiarios del programa son muy amplias. Por un lado, se dirige a actores de la comunidad técnica, como ser operadores, IXPs, NOS, entre otros. También está enfocado en el sector académico en general, como ser universidades, centros de investigación o grupos de trabajo o expertos. También pueden postular actores de la sociedad civil, puntualmente asociaciones, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Empresas públicas o entidades públicas y gubernamentales, así como también aquellas privadas o empresas, también integran las categorías de beneficiarios. La convocatoria anualmente se estructura en categorías temáticas específicas, que tienen un objetivo puntual, así como también en ejes temáticos, que buscan tener objetivos, presentar de forma más sistemática los objetivos concretos y los temas concretos de cada convocatoria. En general, las categorías temáticas, más allá de algunos ajustes, tienden a mantenerse de forma similar durante los años. En primer lugar, tenemos estabilidad y seguridad de Internet, que busca promover esto a través de cuatro ejes fundamentales y de una subcategoría integrada desde el año 2022 al uso y la aplicación de la tecnología blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet. En segundo lugar, conectividad y acceso a Internet, que busca favorecer tres aspectos y atender proyectos que presenten desafíos relacionados a favorecer la conectividad, por un lado, en segundo lugar, a incrementar o mejorar la calidad del acceso a Internet, en zonas que ya cuentan con ello, o en tercer lugar, a potenciar a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional. Y finalmente, en tercer lugar, la categoría Internet abierta y libre, donde se espera que se presenten proyectos que busquen abordar desafíos actuales en América Latina y el Caribe relacionados a Internet y derechos humanos, así como también a inclusión digital a nivel regional, que son específicamente los dos ejes temáticos dentro de esa categoría. Por otro lado, en este caso, en lo que respecta a los ejes temáticos, que como mencionaba anteriormente, son más específicos, y tienden a tener una descripción concreta, un objetivo concreto, una descripción y también temas específicos, y es importante considerar esto en el momento de postulación. En el caso de estabilidad y seguridad, tenemos cuatro, arquitectura y operación de redes, ingeniería de tráfico e interconexión, criptografía, seguridad y resiliencia, y desarrollo futuro de Internet. Como mencionaba, cada uno tiene un objetivo puntual, y se mencionan también algunos temas específicos de interés. En segundo lugar, en conectividad y acceso, tenemos inicialmente conectividad a Internet, centrado en propuestas que busquen proveer conectividad a zonas o poblaciones rurales o urbanas que carecen de la misma o con cobertura deficitaria. Hay un gran énfasis en los modelos alternativos de acceso, y en innovar en soluciones para proveer conectividad a regiones que no la tienen. En segundo lugar, tenemos acceso a Internet para un servicio de calidad, que como mencionaba al inicio, se centra en soluciones, en propuestas, que busquen mejorar o potenciar la conexión ya existente, en alguna zona, o a beneficio de alguna población específica. Y en este caso, las propuestas pueden centrarse en un aumento, por ejemplo, de la velocidad en el acceso, entre también otras soluciones que puedan determinar que sean necesarias de acuerdo a una evaluación del contexto específico al que se dirigen. Y en tercer lugar, las estrategias para potenciar a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional, que es un eje temático amplio, que busca, en primer lugar, que se generen propuestas y proyectos centrados en los desafíos que puedan tener los ISPs a nivel regional. Esto puede incluir tanto la compra de infraestructura, como la generación de instancias de capacitación, o tal vez también la generación de estrategias de negocios, siempre y cuando esto se articule en una propuesta específica. Y finalmente, Internet abierto y libre, que como mencionaba, tiene dos ejes temáticos, Internet y derechos humanos, e inclusión digital. En el primer caso, se podrán presentar propuestas en áreas que busquen abordar en gran parte cuáles son los desafíos relacionados a Internet y los derechos humanos, en áreas como la libertad de expresión, el uso de los datos y la privacidad, también el rol de tecnologías emergentes, como por ejemplo inteligencia artificial y su impacto en los derechos humanos, entre otros. Y finalmente, inclusión digital, centrado en desafíos relacionados a la brecha digital, entendida de forma multidimensional y amplia, donde podrían presentarse también proyectos que aborden temas como las habilidades y competencias necesarias para el futuro del trabajo, para la educación y el futuro del trabajo, así como también otros relacionados a las brechas de conectividad o a las brechas digitales en general. Y por último, hay una subcategoría que está relacionada a estabilidad y seguridad de Internet que, como les decía, es sobre el uso y aplicación de blockchain en ese ámbito. En este caso concreto, se orienta a proyectos de investigación, estudios de caso, o desarrollo de pruebas de concepto o prototipos, siempre y cuando se busquen obtener objetivos prácticos y resultados que contribuyan a generar una solución a una problemática o a generar conocimiento. Dado que este es un ámbito nuevo y un ámbito que se introdujo también, una subcategoría y un tema que se introdujo en la convocatoria de Frida desde 2022, también se busca que se genere conocimiento sobre esto, que se puedan realizar abordajes iniciales o, como decía, estudios de caso, pruebas de concepto o prototipos. En lo que respecta a los requisitos generales de postulación, estos requisitos, por un lado, en la convocatoria de Frida y desde el 2022, por un lado, se encuentran los requisitos generales de postulación relacionados a la elegibilidad, digamos, de las propuestas que se presentan, y, por otro lado, los criterios de evaluación que están relacionados a justamente la evaluación de las propuestas por parte del jurado que integra la convocatoria. En este caso, los requisitos generales son la relación con el objetivo del programa Frida, puntualmente con el objetivo de fortalecer Internet y mejorar Internet a nivel regional, contribuyendo a una Internet global, abierta, estable y segura, la pertenencia a una de las categorías de beneficiarios, que como vimos son muy amplias, por lo cual, en ese caso, también podrían presentarse propuestas conjuntas con integrantes de distintas categorías y distintas organizaciones proponentes. En tercer lugar, la erradicación y el desarrollo de las actividades en América Latina y el Caribe, y puntualmente en los territorios que integran el área de cobertura del ACNIC, que son 33, y en este caso también es importante que la propuesta se enfoque en un contexto local, nacional o regional, pero dentro de esos territorios. esta información también acerca de las zonas específicas se encuentra tanto en el sitio del ACNIC como también en las bases de la convocatoria de este año. Luego es importante considerar entre los requisitos, y es uno de los aspectos que se considera como cuando vamos a ver a continuación, la postulación a una de las categorías temáticas y la relación con los ejes temáticos o la subcategoría para el caso de estabilidad y seguridad, específicamente con la descripción, que como mencionaba, en gran parte es algo que busca guiar a los postulantes, y es importante que exista una relación entre lo que es el objetivo de cada categoría temática y de cada eje temático con la formulación inicial de la propuesta. Dado que también es un aspecto que se evalúa a posteriori. Y finalmente, la relación con requisitos específicos en términos de duración, financiación y desarrollo abierto y libre. Esto se refiere puntualmente a, en el caso de las subvenciones, que como vimos, se puede solicitar hasta 30.000 dólares, y los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses. En el caso de los premios, los limitantes, la limitante en este caso es que los proyectos se encuentren en curso o hayan finalizado. Y el desarrollo abierto y libre, que es un aspecto que vamos a comentar un poco en profundidad, dado que es algo que surge en distintas consultas que nos han realizado. Algunas características generales de las postulaciones de la postulación en sí, tanto en esta instancia inicial en la que nos encontramos ahora, es la posibilidad de postular más de un proyecto en la misma o en distintas categorías temáticas. La oportunidad de postular en la modalidad de subvenciones, de premios, o también en ambas, que es algo que ocurre. Las categorías y ejes temáticos amplios que posee la convocatoria, pero como mencionaba anteriormente, que tienen objetivos y descripciones concretas que es importante considerar. Algunas consideraciones generales que nos parecía importante mencionar para la postulación. Por un lado, es importante analizar esta descripción de las categorías o la subcategoría. Es algo que, en particular, es particularmente necesario en el caso de conectividad y acceso a Internet, y en el caso de Internet abierta y libre. En segundo lugar, seleccionar el eje temático que se asocie mayormente al proyecto. Identificar el tipo de apoyo que corresponde, si es subvención o premio, dependiendo de las características de cada una de las modalidades. Y a nivel más administrativo y específico, acceder a la plataforma frida de postulaciones, este es el enlace, pero también pueden acceder a través de programas frida.net, donde se encuentra toda la información. Registrar un nuevo usuario o ingresar al sistema con las credenciales que ya cuentan. Y finalmente, completar el formulario con los campos solicitados. En esta instancia inicial, la postulación se realiza en un máximo de 1.350 palabras, con preguntas específicas relacionadas a los tres macrocriterios de evaluación que existen a modo de guía para los postulantes. En lo que tiene puntualmente relación con la evaluación, como mencionaba al inicio, la convocatoria se encuentra directamente la postulación, se encuentra relacionada a la evaluación y los criterios puntualmente de evaluación son los que informan de alguna por decirlo de algún modo el formulario y las preguntas que se realizan. Por lo cual, en este caso nos pareció interesante comentarles en el caso de la evaluación hay dos etapas como muchos saben. En esta etapa, en la etapa inicial y una vez que cierra la postulación se realiza un screening interno que es lo que determina si la propuesta cumple o no cumple con los requisitos generales que son los que vimos anteriormente de relación con el objetivo del programa FRIDA pertenecer a una de las categorías de beneficiarios así como también la erradicación en los territorios del área de cobertura del ACNIC y una propuesta enfocada en ellos entre otros y la evaluación del jurado que termina en esta primera etapa una vez que se cierra la etapa 1 de postulación inicial el 31 de mayo próximo si la propuesta se asocia o no a los criterios de evaluación que están establecidos que como muchos saben a partir de las bases o del conocimiento que han tenido de la convocatoria en etapas anteriores esos criterios son relevancia y aplicabilidad impacto y resultados esperados o obtenidos y continuidad sustentabilidad y replicabilidad los proyectos que son preseleccionados pasan a una siguiente etapa donde aquí pasamos a una fase donde son evaluados cuantitativamente y con mayor profundidad porque lógicamente postularon la propuesta completa entonces en el caso de relevancia y aplicabilidad esto tiene un peso del 35% del total impacto y resultados esperados o obtenidos un 40% y continuidad sustentabilidad y replicabilidad un 25% por otro lado tenemos también los criterios de segundo orden que son valorados positivamente que son por un lado el carácter innovador de la propuesta la inclusión de la perspectiva de género la asociación a los objetivos de desarrollo sostenible pasando puntualmente a lo que sería la evaluación la postulación en sí mismo en primer lugar tenemos bueno en esta etapa actual que se encuentra abierta que inició el 26 de abril pasado y que se encuentra abierta hasta el 31 de mayo nos encontramos en esta postulación simplificada como comentaba e inicial a través de la evaluación de la plataforma de postulaciones de Frida con lo cual se van a encontrar con un formulario donde se solicitan datos generales de las organizaciones proponentes del proyecto de las personas que componen esas organizaciones y que van a estar involucrados en el proyecto del responsable del proyecto así como bueno cuestiones generales como país datos entre otros y por otro lado el título de la propuesta un máximo de 25 palabras un breve resumen del proyecto de no más de 500 palabras y luego campos específicos que están relacionados a los criterios de evaluación y en este caso esto contabiliza se debe realizar en esta postulación inicial en un máximo de 850 palabras puntualmente se consulta acerca de la relevancia y aplicabilidad de la propuesta en relación a una serie de ítems que se encuentran allí donde esto se debe explicar en un máximo de 250 palabras impacto y resultados esperados u obtenidos se menciona obtenidos para el caso de los premios y bueno de aquellas propuestas que postulen bajo la modalidad de premios y que ya hayan concluido por lo cual cuenten con resultados efectivos y con evidencia de impacto aquí también un máximo de 250 palabras y continuidad aplicabilidad y replicabilidad con un máximo de 250 palabras en lo que respecta a los criterios de segundo orden que fueron los que vimos anteriormente que son valorados positivamente el máximo en esta postulación es en 100 palabras se debería mencionar brevemente cómo el proyecto se incluye la perspectiva de género cuál es el carácter innovador de la propuesta y bueno seleccionar el objetivo de desarrollo sostenible que se encuentre mayormente relacionado al tema del proyecto por otro lado en la siguiente etapa como mencionaba antes en lo que refería a la evaluación aquellos proyectos que son preseleccionados son invitados a postular el proyecto completo a través de la misma plataforma y en un plazo máximo de dos semanas después de que se realice el anuncio y los contactos con los proyectos preseleccionados las fechas para esto son desde el 30 de junio al 14 de julio y aquí esos proyectos preseleccionados se van a encontrar con un formulario de postulación más amplio y más articulado con un máximo total de 15.000 palabras incluidos los campos que no son obligatorios y con el hecho de que en el formulario de postulación completo se le solicita el presupuesto planificado para el proyecto esto es en la etapa dos como mencionaba en la etapa actual la postulación es muy simple y de hecho no se solicita tampoco el presupuesto es un formulario de 1.350 palabras como máximo incluyendo campos que no son obligatorios volviendo a esta segunda etapa de aquellos proyectos que si sean preseleccionados y que deban realizar la postulación completa solamente a modo de ejemplo y porque nos pareció importante comentar cómo es todo el proceso de postulación y también bueno para aquellos que no tienen experiencia con la convocatoria Frida y que tal vez es la primera vez que postulen en primer lugar se encontrarían con una con la solicitud de una descripción del proyecto iniciativa problemática a borrar y objetivos con un máximo de 2.000 palabras por otro lado comenzaríamos con los aspectos directamente relacionados a los criterios de evaluación por un lado la relevancia y aplicabilidad por un máximo de 5.000 palabras 1.000 en cada campo como mencionaba antes esto está relacionado a algunos ítems que lo que no se espera en ningún caso y esto también se menciona en la postulación inicial no se espera que los proyectos aborden en su postulación todos los aspectos y todos estos ítems sino que están incluidos a modo de guía entonces por un lado desafíos y necesidades de la región como el proyecto se asocia a eso como aborda algún desafío como si supone o implica un avance del estado del conocimiento o en la categoría temática o eje seleccionado por otro lado se solicita también que se expliquen los objetivos la metodología y las actividades propuestas que se elenquen las actividades previstas en orden cronológico y si lo considerarán pertinente que se mencione también algo acerca del equipo técnico y la institución proponente por otro lado en impacto y resultados esperados o obtenidos que en esta etapa actual en la postulación se solicita de forma general en un campo de 250 palabras en la segunda etapa de aquellos proyectos que presenten la propuesta completa se tendrán hasta 4.000 palabras mil en cada uno de estos ítems por un lado el área geográfica población beneficiada o cobertura alcanzada esto implica que podrían explicar por ejemplo cómo el proyecto se asocia a esto a qué área geográfica está asociado cuál es la población que potencialmente podría ser beneficiada por esto por otro lado los desarrollos técnicos que implique a nivel de resultados ya sea a nivel de hardware software prototipos u otros o resultados materiales a nivel tecnológico el potenciamiento mejora en los servicios prestados por ejemplo en el caso de un proyecto que postulara bajo el eje temático de bueno de acceso acceso a internet para un servicio de calidad desarrollo de conocimiento a nivel práctico y o académico ya sea guías metodologías papers publicaciones que se que se espere obtener como resultados o presentaciones en conferencias entre otros y en tercer lugar existen campos específicos relacionados al tercer criterio que es el de continuidad replicabilidad y sustentabilidad esto nuevamente en la segunda etapa para aquellos proyectos que sean preseleccionados donde se encontrarán con un campo abierto con un máximo de tres mil palabras mil en cada ítem puntual por un lado continuidad del proyecto uso aplicación de los resultados en otros contextos o áreas geográficas o poblaciones distintas al objetivo en la región y si hubo alianzas con otras instituciones ya sea que se hayan generado previamente que hayan sido identificadas o ya desarrolladas y finalmente en lo que tiene que ver con los criterios que son valorados positivamente hay campos también nuevamente específicos pero un poco más amplios de 500 de 500 palabras cada uno y finalmente se solicita el presupuesto detallado bueno algunas recomendaciones y preguntas frecuentes que hemos identificado más allá de lo que está publicado en el sitio de Frida por un lado una recomendación en general es la de avanzar en la formulación de la propuesta completa a partir del cierre de esta fase actual bueno de esta fase luego hay 15 días prácticamente antes de que se anuncien los proyectos preseleccionados y en este caso hay algunas articulaciones y en algunos casos articulaciones por ejemplo que requiere una propuesta con otras instituciones en algunos casos cuando se quiere postular una propuesta desde distintas organizaciones que en muchos casos requieren distintas semanas para poder presentarse por lo cual en ese caso esta es una recomendación general considerar bueno como mencioné en distintas oportunidades las descripciones de cada ítem porque buscan ser una guía en la postulación y esto también es aplicable a los criterios de evaluación buscan específicamente actuar como guía considerar que no se deben completar todos los campos es importante considerar esas descripciones que se encuentran en el formulario de postulación y otro elemento que no llegamos a incorporarlo pero que es relevante es que puedan explorar dentro del sitio de puntualmente el sitio de Frida programa frida.net cuáles fueron las propuestas y los proyectos cuáles son los que se encuentran en curso actualmente ocho seleccionados en la convocatoria anterior ahí van a poder ver algunos datos generales como los objetivos que actividades propuestas algo acerca de las instituciones así como también la recomendación de realizar también esto con proyectos de al menos los últimos dos años porque también es algo útil en la formulación de la propuesta por otro lado en el caso del presupuesto hemos tenido distintas consultas acerca de qué ítems se pueden incluir en todo caso en esta fase inicial no hay que presentar un presupuesto pero es algo que se consulta respecto a cuáles son los digamos los ítems que Frida podría cubrir que la financiación no reembolsable de Frida podría cubrir puntualmente bajo la modalidad de subvenciones porque en el caso de premios no se solicita una rendición y aquí tenemos esos ítems que son por un lado los salarios del equipo los servicios profesionales como ser honorarios de consultores apoyo técnico que puedan requerir entre otros materiales y equipos comunicaciones viajes y viáticos ya sea para beneficiarios beneficiarios del proyecto o para los equipos de trabajo y capacitaciones entre otros y como mencionaba al inicio en el caso del requisito sobre desarrollo abierto y libre es algo que se nos ha consultado en distintas ocasiones por lo cual lo incorporamos en esta presentación dado que todos los desarrollos que se realicen en el marco todos los resultados del proyecto que se realice en el marco de sea seleccionado y financiado por Frida y donde la organización firma un acuerdo de subvención deben ser de acceso abierto y licenciarse bajo Creative Commons puntualmente bajo una licencia específica que es la de Share Alive esta licencia lo que implica para hacerlo también más claro es que siempre se deberá en todos los casos atribuir la autoría de los resultados lógicamente a la organización y los autores de todo ello o sea a las organizaciones bueno expertos y miembros que hayan trabajado en todo ello por ende la autoría de digamos todo lo que se desarrolla en el marco del proyecto no es de Frida sino que es de las organizaciones que lo realizaron y esta licencia también lo que implica es que externos una vez que concluya el proyecto que construyan o amplíen digamos el material el conocimiento o los resultados que puedan utilizarlo y ampliarlo o modificarlo de alguna forma siempre deberán atribuir la autoría original a sus autores por lo tanto las organizaciones responsables y también hacer uso de la misma licencia por lo cual en lo que respecta por ejemplo a las licencias de Creative Commons no se podría pasar a utilizar una licencia comercial con fines comerciales en el caso del desarrollo de software y hardware que creen los destinatarios también deberán ser de código abierto y libre o de hardware libre y en cualquier caso si surgiera una situación específica por algún impedimento de una organización se analiza puntualmente por el equipo de cooperación con el asesoramiento correspondiente a nivel legal esto también para comentarlo en el sentido de tal vez instituciones académicas o universitarias que tienen reglamentaciones específicas acerca de propiedad intelectual y que requieren un análisis puntual de la situación en lo que respecta a las fechas de la convocatoria bueno como muchos saben la apertura fue el 26 de abril el límite para esta presentación inicial es el 31 de mayo el anuncio de los proyectos preseleccionados será el 30 de junio por eso es que mencionaba la importancia bueno de utilizar estas fechas también tal vez para hacer articulaciones la presentación el periodo de presentación de propuestas completas será el 30 de junio al 14 de julio y finalmente el anuncio de los resultados el 15 de agosto de 2023 y por último para concluir simplemente mencionar que este año se incorpora la línea de apoyo técnico no financiero en el marco de la convocatoria que busca brindar oportunidades a entre 6 y 8 proyectos que hayan obtenido el mejor puntaje de evaluación y se ubiquen inmediatamente a continuación de aquellos que fueron seleccionados esta línea no es una convocatoria adicional sino que se realiza en el marco de la misma convocatoria Frida pero busca brindar algunas abordar algunas de las necesidades que fueron identificadas por parte de las organizaciones que postulan a Frida y que no han sido seleccionadas en años anteriores como por ejemplo la generación de alianzas y colaboración con otras instituciones el intercambio de experiencias resultados y conocimiento la identificación de espacios y partners el acceso a oportunidades de formación entre otros estas actividades se van a desarrollar durante un periodo de 6 meses iniciando a partir de septiembre de este año lógicamente una vez que ya se haya concluido todo el proceso de selección y el anuncio de los proyectos seleccionados para obtener financiación por cualquier consulta pueden dirigirse como saben a frida arroba lacnic punto net y bueno y los invitamos a ingresar a programas frida punto net muchas gracias y le doy la palabra a Clara para que comencemos a responder algunas de las consultas hola como estás muchas gracias buenas tardes a todos tenemos algunas consultas en el panel de preguntas y respuestas así que voy a pasar a leerlas y les vamos a ir respondiendo tenemos primero que nada una pregunta de un asistente anónimo que nos dice si un proyecto preseleccionado en la convocatoria anterior puede volver a presentarse para acceder a la nueva modalidad de esta convocatoria y a su vez nos consulta en el segundo formulario lo relacionado al presupuesto el tema de los tres administrativos y quien aporta el salario pueden aclarar este punto perfecto muchas gracias por las por las consultas en el primer caso si no hay ningún impedimento para que una organización que haya sido preseleccionada en la instancia anterior vuelva a postular el proyecto también que postuló en la instancia anterior como el año pasado como mencionamos en algunos momentos la convocatoria Frida es altamente competitiva basta pensar que en los últimos tres años hubo 923 postulaciones y fueron seleccionados 42 proyectos por lo cual se presentan también proyectos de alta calidad técnica en el segundo caso puntualmente respecto al presupuesto pueden incorporar siempre y cuando en el presupuesto se solicita específicamente en cada uno de esos ítems por ejemplo los salarios en el caso de salarios se va a ingresar tanto lo que se solicita lo que será utilizado el presupuesto de Frida para ello así como también lo que será aportado por la organización ya sea proponente o por una contraparte por otros socios que pueda haber y eso es así para todos los casos en cada uno de los ítems bien gracias Ale esa pregunta ha quedado ya respondida tenemos otra pregunta de Henry Godoy que nos consulta si una misma universidad puede presentar varios proyectos y bueno voy respondiendo sobre esta pregunta como comentaba Alecia muy más temprano una misma universidad puede presentar varios proyectos puede presentar incluso en distintas categorías o bajo distintas modalidades de apoyo marco esta pregunta como respondida y tenemos también una pregunta de un asistente anónimo nos consulta si un ICP un ISP que forma parte de la cartera de empresas del estado puede participar en nuestro caso es Copaco S.A. Bueno digamos te doy la palabra Ale Sí, sí efectivamente pueden participar dentro de la categoría de beneficiarios de hecho en todo lo que se orienta a la comunidad técnica específicamente bueno se menciona a los a los ISPs y también aparte por otro lado hay un eje específico un eje temático específico centrado en los ISPs a nivel regional por lo cual sí podrían participar ahí está bueno voy avanzando tenemos tres consultas de Marina Siri la primera es los formularios templates son los mismos cada año o hay variaciones y bueno sobre esta pregunta los formularios han sido actualizados han ido actualizándose de acuerdo a las necesidades de la convocatoria de este año el año pasado también se hicieron algunas actualizaciones digamos tratamos de ir haciendo ajustes que contemplen las necesidades de cada convocatoria a su vez nos consulta es recomendable presentar el mismo proyecto para más de una categoría cambiando el eje o en función del impacto esperado resultados bueno en realidad las categorías temáticas son bastante diferentes tienen un foco bastante distinto por eso es que insistimos mucho por insistimos mucho en analizar cuál es la descripción puntual de cada una a qué apunta cuál es el objetivo de cada categoría temática y cuál es el eje que más se asocia a excepción de algunos casos muy específicos como mencionaba antes en conectividad y acceso a internet o tal vez podría ser en algún caso en internet abierto y libre es difícil que se pueda que se pueda presentar un mismo proyecto formulado de la misma manera a varios bajo varios ejes temáticos aparte porque dentro de todo debería ajustarse en particular en ese caso el objetivo general y los objetivos específicos así como los resultados deberían estar asociados al impacto que se pretende a los a cuáles bueno a las características puntuales de ese espero haber contestado supongo que sí bueno también la última consulta de Marina es cuánto pesa la articulación público-privada y la distribución del presupuesto en este sentido es decir con respecto al cofinanciamiento sí el aspecto de la articulación es uno de los aspectos que se considera la generación de alianzas y bueno lógicamente también el hecho de que exista en el marco también de la sustentabilidad de la propuesta el marco de que bueno el hecho de que existan fondos adicionales ideas específicas y partners que también tanto por parte ya sea de la organización proponente que aporte fondos o por parte de terceros ahí está bueno continúo tenemos otra consulta de un asistente anónimo y nos consulta si una red puede presentarse si no está constituida formalmente podría hacerlo a través de una organización formal que la padrina y bueno aprovecho a contestar esta pregunta esta información también se encuentra en nuestro sitio web en la sección de preguntas frecuentes y como indicamos allí no es requisito tener personería jurídica o estar constituido legalmente sin embargo aquellos proyectos o aquellas organizaciones que no lo estén deberán contar con fuertes antecedentes de trabajo y bueno y como efectivamente como nos consulta para recibir el apoyo de Frida deberá canalizar los fondos a través de una entidad socia que cuente con personería jurídica espero también haya sido claro esa respuesta voy a continuar después tenemos una consulta de Catalina Villamarín de Macaia y nos consulta específicamente por salarios del equipo es únicamente al equipo dedicado 100% al proyecto o puede incluirse apoyo institucional de personal fijo de la organización que coordina la ejecución del proyecto como puede ser dirección del proyecto financieros etc. Ale si quieres te doy la palabra gracias sí de hecho se podría incorporar como bueno personal técnico que está dedicado al proyecto por lo cual sí es posible bien perfecto también nos Catalina también nos consulta los 12 meses de duración del proyecto se cuentan a partir de cuándo en otras palabras cuándo es el plazo de inicio de la ejecución del proyecto y bueno procedo a contestar esta pregunta una vez los proyectos son seleccionados que bueno al anuncio la fecha de publicación de los proyectos que son seleccionados para ser financiados que es el 15 de agosto si no recuerdo mal iniciamos con el proceso de solicitud de algunos documentos que se solicitan para analizar internamente y se inicia con el procedimiento de firma y los proyectos estarán dando inicio alrededor de septiembre octubre eso generalmente tratamos de avanzar lo más rápido posible con este procedimiento pero lleva siempre algunas semanas y entonces la fecha de inicio de ejecución del proyecto debe considerarse a partir de septiembre octubre no sé Ale si quieres agregar algo más o está bien o quedó claro sí creo que quedó claro en muchos casos digamos siempre va a ser el inicio de la ejecución dentro de este año han habido lógicamente la firma de los de los convenios y en algunos casos debido a temas internos que también tienen las instituciones beneficiarias y que a los que intentamos dar respuesta este proceso en general tiende a tardar al menos un mes más por lo cual bueno dentro como comentaba Clara de octubre y máximo noviembre deberían iniciar la ejecución ya tener todas las digamos la parte administrativa solucionada como para poder dar inicio al proyecto ahí está gracias Ale bueno seguimos avanzando porque tenemos unas preguntas más pero me parece que son tres más Martín Pulgueiras nos consulta nos comenta ahora trabajo en acortamiento de la brecha digital pero como profesional independiente no soy parte de una asociación civil es posible presentarme o es mejor asociarme con una asociación amiga si de hecho es es una es un requisito el digamos o el asociarse o el no es posible presentarse fría no en la convocatoria fría no se orienta a personas individuales pero si podrían ser por ejemplo un grupo de expertos bajo digamos una universidad o una fundación universitaria tal vez por dar algún ejemplo que pase a ser digamos la administradora de los fondos y la organización proponente que respalda ese grupo esto para dar un ejemplo concreto acerca de cómo una persona o dos personas podrían llegar a presentarse a la convocatoria ahí está perfecto bueno tenemos una consulta de Francisco Montes de Oca para aplicar con un proyecto de formación e inclusión digital cuánto tiempo mínimo es necesario que esté en marcha bueno imagino que te refieres a a a a a iniciar el proyecto cuánto tiempo es necesario con anticipación que el proyecto esté en marcha en realidad no no la idea es que el proyecto de inicio bueno si dependiendo dependiendo de qué modalidad apliques si aplicas al tipo de apoyo de subvención el proyecto dará inicio cuando estábamos comentando en octubre máximo octubre noviembre de este mismo año sin embargo si postularas al tipo de apoyo de premio el proyecto puede haber finalizado o puede estar en marcha no sé si si queda claro pero pero bueno dependiendo un poco de del tipo de apoyo que se que se solicita por último tenemos una consulta no por último no disculpen tenemos alguna más hay una consulta catalina de macaya hay un requisito de contrapartida no hay un requisito específico de contrapartida gracias Ale y tenemos la última pregunta de Saya Ecuador puede aplicar esta convocatoria bueno la respuesta es sí Ecuador está contemplado dentro de la región de América Argentina del Caribe y el área de cobertura de la CNIC no tenemos más consultas al momento en el canal de preguntas y respuestas pero bueno en caso tengan alguna consulta adicional que nos quieran hacer llegar nos pueden escribir a frida arroba lacnic punto net también como lo comentaba Ale unos minutos atrás por ahí pueden contactarnos escribirnos y podemos responder todas sus consultas no sé si ha quedado alguna otra pregunta en el panel en el chat pero imagino que no perdón Ale que te interrumpí no que específicamente solamente para comentar por último que si también tienen consultas específicas acerca de cómo formular el proyecto a qué podría estar asociado bajo qué eje temático postular que también por favor nos consulten que son algunas de las consultas que recibimos y que no siempre es tan simple formular el proyecto y definir esa fase inicial por lo cual también estamos disponibles para eso bueno estamos justo en hora tenemos una última pregunta a ver si la podemos contestar bien rápido de asistente anónimo buenas tardes una organización puede aplicar a subvención y premio al mismo tiempo bueno la respuesta es sí tal como lo comentábamos puede aplicar a subvención y a premio sin ningún inconveniente y ahora sí bueno no tenemos más preguntas y estamos en hora así que no queremos robarle más tiempo ni a ustedes ni a nuestras intérpretes así que buenísimo buenísimo muchas gracias Clary y Alesia por esta presentación excelente muchas gracias a todos también por sus preguntas así que nos despedimos y bueno nos esperamos en otro próximo webinar que tengan buenas tardes hasta pronto un saludo